Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, ¿todo bien? Hola, hola, si me pueden escuchar. Sí, se escucha. Buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Hola, si me pueden escuchar. Hola, sí, se escucha. Gracias, gracias, gracias. Creo que ya estoy fallando un poco. Ay, gracias por confirmar, muy amable. Bueno, ya casi vamos a comenzar. ¿Cómo estuvo su día? ¿Cómo estuvo su día el día de hoy? ¿Qué tal les ha ido? ¿Todo bien? ¿Mucho calor? Todo bien, todo bien. ¿Listo? Ay, con calor, derritiéndome toda la tarde. Ha hecho demasiado calor. Bueno, desde la mañana, la verdad, empieza a hacer bastante calor. Como ha hecho todo de las diez. Arribita, ya, eso es un calor terrible. Bien, tremendo todo esto. Muy bien. ¿Alguna pregunta, duda, antes de que comencemos con respecto a su plataforma virtual? ¿Cómo van? ¿Han estado avanzando? ¿No? Un poquito nada más. El día de mañana voy a avancer lo más que pueda. Avancen lo más que puedan, ¿verdad? Todo lo que se les sea posible. Es importante que estén avanzando. Porque recuerden que por lo menos para esta semana, que ya la vamos a terminar, pues, bueno, no esta semana, sino que para la segunda semana ya tenemos que tener un poco avanzado lo que es la primera, la segunda, y la tercera sesión. Eso significa que los ejercicios de la tercera sesión ya deben de estar listos para el día 27 que vamos a tomar el midterm. No significa, ¿verdad? Que eso es después no van a tener acceso a la plataforma o no lo van a poder hacer, pero es solamente para que los puedan llevar de manera ordenada o de manera, ¿verdad? Conforme al tiempo que se llevan estos. Entonces, así que esa sería mi única recomendación, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan tener en cuenta. Preguntas acerca de la clase o algo que no haya quedado muy claro. Yo solo tengo una duda acerca de la plataforma. La tercera parte de los ejercicios, bueno, en mi caso siento que me está costando un poquito formular las preguntas con Du. Hay una parte que tenemos que ordenar las palabras, pero no sé si vamos a ver eso ahora o... Sí, lo podemos verificar el ejercicio. Si usted se recuerda qué número de ejercicio es, lo podemos verificar ahorita. Porque sí tenemos que ver... En el primero me equivoqué. En el primero nada más. Solo el primero hecho. Nada más. Solo el primero hecho. Sí, solo el primero, pero en ese sí he tenido problemas. Ok. Vamos a verificar entonces para ver, porque sí, vamos a ver lo que son en este caso las preguntas. Sí se van a ver. Creo que están un poquito... Perdón. Están un poquito más adelante de lo que son las... De lo que son en este caso los usos y lo demás que vamos a ver, porque están un poquito más adelante de lo que estamos viendo ahorita. Pero sí las vamos a tocar. Le vamos a dar un pequeño repaso el día de hoy. Entonces, no sé si hay alguien más que tenga alguna otra duda, pregunta, comentario. Sí, ¿no? Ustedes me dicen. Yo tengo una pregunta. Diga. Igual con la plataforma, con el ejercicio 1.10, creo que es. Ah, ¿qué? Muy bien, lo vamos a revisar. Lo vamos a revisar entonces. Dejé verificar algo acá. El 1.10, me dice. Sí. Muy bien, lo vamos a verificar. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Alguna duda, pregunta, pregunta, ¿no? No. Ok. Vamos a verificar el ejercicio 1.10, que es el que nos comentan. Y es este. Ahorita les comparto mi pantalla. Ya. Mita mí, un segundo. Ok. Ok. Vamos a verificar acá. les voy a pasar lista dentro de unos tres minutitos si pueden ver acá gracias Carolina por avisar entiendo muchas gracias y gracias a los demás por confirmar acá tenemos este ejercicio en el 1.10 dígame bien ah ok gracias dígame Jenny tiene el micrófono desactivado sería el ejercicio número 3 el número 3 este ok en este ejercicio verdad si ustedes se fijan acá es para que nosotros pongamos en orden lo que son estas palabras las palabras que nos dan aquí entre paréntesis según nuestra indicación dicen en las instrucciones que descifra las preguntas para completar la conversación que está en para completar la conversación escriba la pregunta en los espacios en blanco dice esta vez no necesita colocar el signo de pregunta al final ya que está colocado por usted acá ya tenemos que colocarlo nosotros sino que ya no se puede hacer. nos lo dan de una sola vez. Y en este caso, lo que nosotros tenemos que buscar primeramente es el auxiliar que vamos a utilizar. Porque para hacer una pregunta, principalmente lo que va a ir al principio es el auxiliar. Entonces, en el caso de la número tres, acorde a esto que tenemos acá, ¿cuál es nuestro auxiliar? Aunque sería la de abajo, de la oración. La de abajo de la oración. Ajá, o sea, ahí se contestaría abajo de donde está eso. Es para contestar. Ay, gracias, gracias, gracias. Es que es el de las dos. Gracias. De acuerdo a este, ¿cuál es su auxiliar? Gracias, Kevin, muy amable. El DAS. Es el DAS, ¿verdad? Tenemos el DAS. Sí, después del DAS, ¿qué nosotros debemos de tener? Después en una pregunta, después del auxiliar, si nosotros le damos vuelta en la oración negativa, ¿qué es lo que tendríamos que tener? El verbo. El verbo. Muy bien, vamos a verlo en el subject, ¿verdad? Vamos a verlo acá más en concreto con los ejemplos que tenemos anteriormente. Pueden ver esta parte de la pantalla, pueden ver el documento. Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Hoy lo está pasando así nomás. Qué bueno que lo está pasando. Esas serían las preguntas. Lo vamos a ver ahorita para poder despejar la interrogante. En las preguntas nosotros vamos a tener algo bien interesante que en este caso es, le vamos a dar vuelta a nuestra oración. Vamos a tomar como base esta última oración que tenemos acá. Vamos a pegar acá. Y aquí tenemos una oración negativa. ¿Por qué tomé la negativa? Porque en la negativa nosotros ya tenemos el auxiliar ahí puesto, ¿verdad? Entonces, en una pregunta por regla o por fórmula, podríamos decir, primeramente se va a tener un auxiliar. Después del auxiliar, haga de cuenta y caso que usted está invirtiendo como el orden de ella. Después del auxiliar, usted va a tener el sujeto. Después del sujeto, va a tener el verbo. El verbo siempre, acá en este caso, se va a quedar en forma base. Más lo que es el complemento, más lo que es el signo de interrogación, ¿verdad? Más lo que es el signo de interrogación. Entonces, esto sería por fórmula, ¿verdad? Si lo quisiéramos ver como una especie de fórmula. Si usted lo quiere hacer de esa manera, para que se le haga un poco más sencillo identificarlo, se puede hacer así. Entonces, las preguntas se estructuran así. Teniendo esto en cuenta, lo que nosotros ya tenemos acá, ¿verdad? Vamos a quitar esto y vamos a poner nuevamente nuestro verbo study. Porque es un ejemplo más tangible del anterior. Study English. Entonces, vamos a dejar esto acá. Teniendo esto en cuenta, acá nos dice que primero va a hablar auxiliar. Como vamos a utilizar una tercera persona, vamos a utilizar das. Posteriormente nos dice que vamos a tener nuestro sujeto. Entonces, en este caso va a ser he, porque es el que estamos utilizando. El verbo de nueva cuenta en su forma base, porque ya tenemos el auxiliar, que nos dice que es el presente simple. Y por último, nos dice que necesitamos un complemento, ¿verdad? En este caso. Y el signo de interrogación. Importante destacar, no olvidar el signo de interrogación. ¿Se va a saber que es una pregunta? Sí. Van a saber que es una pregunta. ¿Por qué razón? Por la estructura que lleva y por la entonación que usted le va a poner, ¿verdad? A la pregunta. Sin embargo, escrito no se le va a reconocer como tal, porque al final no tiene el signo de interrogación. Entonces, eso es algo para que usted se vaya acostumbrando a la cuestión de escribirlo de manera adecuada. Entonces, así serían en este caso las preguntas. Preguntas acerca de las preguntas, by the way. ¿Pregunta? ¿No pregunta? No, está claro. Sí, ¿no? Entonces, solo como aclarando, en base a esa fórmula, podemos decir que nos podemos ir guiando para completar el ejercicio 1.10. Sí, ustedes se pueden ir guiando de esa manera. Lo que sucede es que en el ejercicio 1.10, si ustedes se dan cuenta, lo que está ahí es que está desordenada. La oración, ¿verdad? Está desordenada. Entonces, ahí lo que ustedes tienen que hacer es identificar qué es que vamos a regresar de nueva cuenta a lo que es la plataforma. ¿Pueden observar acá? Sí, sí se mira, no se mira. Sí, ok. Sí, a veces hace el cambio así nomás esto y así me agrada más, pero a veces hay que estar cambiando pantalla tras pantalla. Ok, veamos. Acá, de acuerdo a lo que nosotros hemos estudiado en la otra parte, ¿cuál sería acá el sujeto? Dis. Dis. Dis class. Dis o solo dis o dis class. Dis class. Dis class, ¿verdad? Porque dis solamente es demostrativo. No tiene otro significado más allá de ser su demostrativo. Nosotros necesitamos saber qué es lo que está demostrando. That's this class. Muy bien. Lo que sigue. Start. Ah, that's this class. Ah, que sería la preposición de tiempo o qué es lo que necesitamos de acuerdo a la fórmula. El verbo. El verbo. ¿Cuál es el verbo de esta oración? Start. 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 Muy bien. And then. Does this class start? And then. At. 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 Eight o'clock. Eight o'clock. Eight o'clock. ¿Verdad? Y aquí le voy a hacer, Jarena, lo voy a copiar y lo voy a pegar porque ya ven que yo no puedo sacar el. El apóstrofe, ¿verdad? At. Eight o'clock. Entonces ahí sería nuestra oración. Dice acá que nosotros ya no tenemos que ponerle el signo de interrogación, pues ya está dado para nosotros. Entonces de esa manera sería esta oración, ¿verdad? En el número tres. ¿Verdad? Does this class start at eight o'clock? Diga. Dígame, Jenny. Así lo tengo, teacher, pero no me lo acepta la plataforma, no sé por qué. Vaya, fíjense que en el caso de la plataforma hay que tener bastante cuidado. Era lo que les mencionaba al principio, hay que tener cuidado con los espacios, hay que tener cuidado si lo va a pedir de la manera ya sea en capitalizado, que sería en mayúscula o no empezando con mayúscula y también con lo que son puntos o apóstrofes. Porque en ese caso la plataforma es bien sensible a veces y solo a veces es necesario reiniciar nuevamente la página, ¿verdad? Si lo vemos acá, acá tengo yo las respuestas, dice, veamos la número tres. Aquí tengo yo la respuesta, dice acá que según esto, si ustedes se fijan, necesita o la plataforma requiere que yo le haga la capitalización o en este caso lo que es la mayúscula al DAS. Entonces, por regla gramatical, sí yo necesito, cada vez que yo voy empezando una oración, necesito comenzarla con una letra mayúscula, como en el español. Entonces, a veces eso pasa, a veces no la acepta capitalizada y a veces sí. Entonces, ahí depende, inténtelo poniendo la mayúscula y por favor me avisa. Vamos a ver si nos sale bien. Ahí está. ¿Verdad? Ok, Franklin, gracias por confirmar. Muchas gracias, Franklin. Muy bien. Me avisan, por favor, si le resultó o no le resultó poniendo la mayúscula. Como le digo, en este caso, por lo que es la gramática, nosotros sí. Cada vez que usted comienza una oración o después de un punto, la primera palabra o en este caso la primera letra debe de ir capitalized o en mayúscula, ¿verdad? Si va a ser de esta manera. Y lo mismo pasa en el inglés. Después de cada punto o cuando se necesite, ¿verdad? Si es un nombre propio, siempre usted lo va a llevar de manera capitalizada o en este caso mayúscula al principio. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No questions. No questions. ¿O sí? No questions. No questions. Ok. Muy bien. Solamente para, en este caso, continuar, ¿verdad? Con el tema, ya que vino a nosotros en este momento de la clase, vamos a ver las respuestas. Just no questions are short answer questions. Or most likely they are in the way that they are saying yes or no, right? That's the name of these questions. Just. There's no questions. And that's the answer that we are expecting on. Y esa sería la respuesta que nosotros estamos esperando. En ese caso, estas se llaman preguntas de sí o no, ¿verdad? Ahí se espera una respuesta, ya sea un sí o un no. Y son muy sencillas de hacerlas. Usted simple y sencillamente dice yes, he does. Yes, he does. Or no, he does not. O la contracción, ¿verdad? Doesn't. Ahí depende de usted. Punto a destacar. Después de lo que es la cópula no o la yes, siempre lleva una coma y continuamos con lo que nosotros escribimos, ¿verdad? Yes, he does. No, he does not. Or not, he doesn't. Y esa sería la respuesta que en este caso sería acorde a esta pregunta. ¿Puede agregarle más? Sí, usted puede agregar en el complemento study, ¿verdad? Usted puede agregarle en el complemento study, study English. Si usted quiere, si no, no. ¿Por qué razón? Porque acá nosotros solo esperamos esto, un sí o un no, ¿verdad? Con eso sería más que suficiente para despejar la duda. Y así serían las respuestas de esta clase de preguntas. ¿Estamos bien hasta ahí? Yes. All right. So if we are good up to there, I'm going to take the attendance the first time. It's almost 8.30. Muy bien. Abraham Orlando. Present. Gracias. Adriana Lucía. Present. Aiza. No está aquí todavía, Aiza. All right. So let's see. Alba Colombina. Present. Gracias. Albert nos acaba de avisar. Anderson Rolando. Present. Gracias. Angie, la acabo de ver por ahí. Present. Gracias. Ariel me acaba de preguntar. Brian. Present. Gracias. Carlos Ernesto. Present. Gracias. Carolina Esmeralda. Present. Gracias. Cecia Raquel. Present. Gracias. Cristela Ivana. Present. Thank you. Daniela. Stephanie. Present. Gracias. Elizabeth. Elizabeth Raquel. Present. Gracias. Eric Javier. Present. Gracias. Fátima del Carmen. Present. Gracias. Fátima Guadalupe. Present. Gracias. Yo la vi por ahí. Flor Esmeralda. Present. Gracias. Herbert David. Present. Gracias. Helen Esther. Present. Helen Gladys. Present. Gracias. Jacqueline Lourdes. Present. Muchas gracias. Jenny. Aquí está Jenny. Nos ha estado preguntando. Catherine. Gracias. Present. Gracias. Kevin Eduardo. Present. Gracias. Kevin Emanuel. Present. Muchas gracias. María Concepción. Si se puede loguear. Si se puede entrar. Gracias. Rolanda Eliseo. No está Rolanda Eliseo con nosotros. Muy bien. Vamos a ver si para la segunda ronda está por acá. Gracias a todos los que contestaron. Muy bien. Preguntas acerca de las preguntas. Questions. No questions. No. No one. No. Okay. So let's see. Are you able to see my presentation? Yes. No. Ando bien abajo. Yes. All right. Lo siento. Ando bien abajo. Estaba revisándolas. Hoy en la tarde. Okay. Let's see. Here we were stopping yesterday on this exercise. We have already covered what? Just the questions. And let's see here, right? Here there is what we were discussing yesterday about the simple present statement with irregular births. They are considered irregular births because they are changing the form whenever we are talking either in simple present with the personal pronoun in the first person or with the personal pronoun in the third person. So it depends on which one you are going to use. And this is what we do we have here. You have the verb have, the verb do, and the verb go, right? En este caso tenemos acá los verbos irregulares que era lo que les mencionaba el día de ayer. Se consideran así porque en lo general ellos cambian su forma, ¿verdad? Pronunciación. Si se está utilizando ya sea con un pronombre personal o ya sea en primera persona o en tercera persona. Sin embargo, dos de ellos usted los puede considerar aplicables a la regla que nosotros mirábamos ayer. Which ones are they? They are do and go. Why? Because we have a rule that says that every birth ending in O we are going to add ES at the end of it whenever it's a third person singular. En el caso de do y go, nosotros los podemos considerar en esta regla, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque ellos terminan en una O y usted le puede, le tiene que agregar la ES al final, ¿verdad? En este caso. Entonces usted los puede considerar así o también los puede considerar de manera irregular. No hay ningún problema. Y lo único que sí lo podría ver como un irregular tal cual es el verb have y el verb has, ¿verdad? Tenemos el verbo have y el verb has. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos exactamente sí se ve un cambio tangible, ¿verdad? Lo vamos a ver por acá en el documento en el que estábamos. Nos vamos a ir una paginita más abajo. Tenemos have en has, ¿verdad? Vamos a tener esto, have en has. Vamos a tener have en has. Esos dos, este verbo es pertenencia, ¿verdad? Que usted tiene algo o posee algo. Have, usted lo va a utilizar con you, we, they. Y, por supuesto, I. Y has, usted lo va a utilizar con you, she, and it, ¿verdad? El it. Entonces este verbo es algo que usted posee, que usted tiene, ¿verdad? Que es suyo. Podemos decir, you have a car. Y aquí tiene su carrito. Y vamos a poner este, a ella, ¿verdad? She has a car. ¿Verdad? Entonces ahí depende de lo que usted quiera expresar, si con él o con ella, quien es el dueño del objeto o a quien tiene esta posición en específico, así va a ser el verbo que usted va a estar utilizando, ¿verdad? Ya sea have o has. Y el verbo have es pertenencia, ¿verdad? Pertenencia de qué? Un objeto que es de su propiedad, ¿verdad? Un objeto que es de su propiedad puede ser un objeto inanimado o animado o incluso una persona. Como una persona, teacher, bueno, yo puedo decir, I have a boyfriend, ¿verdad? Tengo novio. Los chicos pueden decir, I have a girlfriend, tengo novio, ¿verdad? I have a wife, tengo una esposa. I have a husband, tengo un esposo. So, entonces en este caso usted puede tener, ya sea que esté en el ejemplo, ¿verdad? De una relación que a usted le pertenezca esa relación con esta persona o un objeto. Por lo general es más utilizado con objetos, ¿verdad? Como por ejemplo, yo tengo un carro, yo tengo un lápiz, tengo un celular, etcétera, etcétera. Y depende para lo que usted lo quiera utilizar. Preguntas acerca de esto. ¿Alguna pregunta? Pregunta, pregunta. No question. No question. No question. All right. If there are no questions, let's see. Here we have some exercises. Aquí tenemos un ejercicio y es un párrafo, ¿verdad? Tenemos un pequeño párrafo con estos verbos. Would you be so kind to complete the exercise one, the two of them and the exercise two? I will give you three minutes to do it. Les doy tres minutos para hacerlo. Please let me know when you are ready or if you have any question. Me dejan saber si tienen alguna pregunta o si ya están listos antes de los tres minutos. Is that okay? Okay. Okay. Awesome. Please. Let's see. I need to accommodate myself. All right. I need to accommodate myself. Gracias. 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 ¿Estás listo? ¿Estás listos todavía? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Sí, me va a ayudar a leer toda la oración, que sería en este caso la primera, a ver la que está hecha. Sí, me va a ayudar a leer toda la oración, que sería la segunda o la tercera en este caso, ¿quién le gustaría leer? Gracias, Jacqueline. My parents. My parents are very busy, so I do a lot of work at home. Ok, thank you very much. ¿Puedes leer la segunda o la primera? ¿Puedes leer la segunda o la primera? Yes, my brother doesn't like with you. He has an apartment in the city. Thank you very much. Let's stop in there. Thank you so much. This word is busy, 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 busy. Yes, this one is leave, 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 leave. And this one is us, 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 us. Yes. Thank you very much. So let's see. In this one, is that okay, the bird go? Yes. Yes, it would be go, right? In this one, they say I do. Is that okay, do, or has to be das? Correct. It's correct, right? We have to do, do. In this one, it should be have, or has. 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 Has, ¿verdad? Has. 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 Entonces, acá recordemos que este es have, have, y este es solamente has. Haga de cuenta y caso que tiene una J, una A y una S para decir has, nada más. Muy bien, la siguiente, la 1 y la 2, en este caso de la oración 2, ¿verdad? O el párrafo 2. ¿Quién le gustaría leerla? Gracias, Kevin. He goes to school all day, and he does office work at night. Thank you very much. Really appreciate it. Is that correct? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Está bien utilizado el verbo? Yes. Yes, okay. ¿En la segunda también? Yes. Yes, awesome. Thank you very much. Si estamos bien hasta esta parte, podríamos decir, porque ya sabemos cómo se van a utilizar. Entendemos que uno va para la tercera persona y el otro va para la primera persona en singular. Preguntas acerca de esto. Yo tengo una pregunta con la pronunciación. Dígame. Vaya, cuando me corrigió lo de with us. Sí. Y con el verbo sería has, con jota. Sí. Es que este es as, and this one is has, ¿verdad? Tiene otra pronunciación diferente. Uno es us, 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 que no es exactamente una a, sino que es como que lleva una o entrelazada. Es us, us. Y el otro es has, 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 has. Se escucha el sonido de ch, ch, al final, ¿verdad? Has, has, has. Thank you. You're welcome. Questions so far? Preguntas, alguna otra pregunta con respecto a la pronunciación? No? No questions? No questions? Okay. If there are no questions, we are going to continue. I would like to know if someone is having any issue with the microphone. ¿Alguien tiene algún problema con el micrófono? ¿Me puede levantar la mano o decírmelo a través del chat si tiene alguien un problema con el micrófono? No, nadie? No. Okay. So, si no hay nadie con problemas de micrófono, I would like, we are going to do this. I'm going to spread you in rooms. What does it mean? Los voy a poner en grupos. En este caso, el grupo es una pareja, ¿verdad? Vamos a tener parejas. And I would like you to practice this dialogue. Y me gustaría que puedan practicar este diálogo. Este diálogo contiene presente simple y presente continuo, ¿verdad? Si ustedes se fijan en algunas partes, tiene dos de los tiempos que son los que estamos estudiando. Entonces, me gustaría que los practiquen. Si nadie tiene problemas de micrófono, los voy a poner en los rooms ahorita. ¿Nadie tiene problemas de micrófono? No. No. All right. Si no hay nadie con problemas de micrófono, it's okay. So, we are 28 at the moment. Somos, en este caso, 28 al momento, ¿verdad? Let's see. I'm going to stop sharing. Voy a parar de, en este caso, compartir. And I'm going to go ahead and send it to the WhatsApp group, the image of the dialogue. Les voy a enviar al grupo de WhatsApp la imagen del diálogo. Porque cuando los ponga en los rooms, ya no vamos a poder ver, en este caso, lo que es la pantalla. No van a poder ver mi pantalla, en este caso. Muy bien. Ya lo enviamos y voy a hacer en este momento los grupos. Permítanme un segundo. ¿Me confirman si les llegó? Por favor. Yes. You were able to get it? Awesome. Si ya lo tienen, perfecto. Estamos bien, entonces. Si ya lo tienen. Vamos a hacerlo en este momento los grupos. Okay. We said that we are 28. And I hope that no one has get out at the moment. Let's see. Okay. Los vamos a poner en rooms. Van a recibir una invitación para unirse al grupo. Van a ser, en este caso, creados de manera automática, ¿verdad? It's randomly. So I'm going to create them and open all of them. Please join to the group that you are going to be called to. Unace al grupo del que le va a llegar la invitación. Unace al grupo del que le va a llegar la invitación. Unace al grupo del que le va a llegar la invitación. a los que no se han unido a su grupo todavía? Gracias. Ok, los demás. Ok. Un minutito, si no se unen los que me hacen falta, voy a cerrar los rooms. Ok. Ok. Muy bien, parece que algunos están teniendo un inconveniente para unirse. Muy bien, Carito dijo que estaba en Zoom. Ok. Muy bien, creo que hay inconveniente. Gracias. Buenas tardes. Ok, me van a disculpar que cerré los grupos y que ya no les pude dejar practicar con su pareja, pero la verdad es que cuando se llama al grupo necesito que todos se puedan unir a su breakup room. Lastimosamente, pues habían algunos que no se estaban uniendo y estaban solos, las otras personas sin pareja y no se puede así. Entonces de verdad lamento mucho que no haya funcionado. Vamos a intentar el día de mañana, pues podemos hacerlo de esa manera. Por el momento vamos a practicar, vamos a intentar practicar acá nosotros con lo que es la presentación para que ustedes lo puedan ver. Déjenme poner la presentación de igual manera. Ustedes ya tienen la imagen y la pueden ver ahí también si se les hace un poco más clara que la PPT, porque a veces yo sé que está un poquito pequeñita. Así que van a disculpar que la actividad no tuvo en este caso mucho, no se pudo llevar a cabo tal cual yo la tenía pensada, pero acá la tenemos. Muy bien, tenemos un diálogo between James and Mike, right? The one that you should be practicing. I would like to have two people that can go ahead and perform the diálogo. Me gustaría tener dos personas que pudieran hacer en este caso el diálogo, si son tan amables. All right. Okay. Catherine, me habló Catherine y tengo varias manos levantadas. Muy bien. I'm going to have Catherine and Adriana. Luego voy a tener Jacqueline y Cristela. Posteriormente tengo acá a Carlos y a Fátima. Muy bien. Así lo vamos a hacer. Excelente. Comenzamos. Catherine, you are going to be James and Adriana is going to be Mike. Go ahead. Okay. Hello. What are you doing? I was go running in the morning. Okay. Do you go running every day of the week? I usually run from Monday to Friday. I wish I could go running, but I have to work. Are you going to my birthday party next Sunday? Sorry, but I have to go to the church with my family. No problem. Have a good day. Take care. Thank you very much. Good job. Excellent pronunciation. Then we said that we are going to have Cristela and Jacqueline, right? Hello. Hello. What are you doing? I always go running in the morning. Do you go running every day of the week? I usually run from Monday to Friday. I wish I could go running, but I have to work. Are you going to my birthday party next Sunday? Sorry, but I have to go to church with my family. No problem. Have a good day. Take care. Thank you very much. Truly appreciate it. Then I'm going to check the pronunciation with all of you together, right? So we got Carlos and Fátima. Go ahead. Carlos, you could be James and Fátima can be Mike. No. 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 ok now now yes now yes hello what are you doing I always go running in the mornings do you go running every day in the week I usually run from Monday to Friday I wish I could go running but I have to work are you going to my birthday party next Sunday sorry but I have to go to church with my family no problem have a good day take care thank you thank you very much for everyone's participation gracias por la participación de todos lo que lo hicieron les agradezco mucho this is what I was able to hear I know that you got a good pronunciation sé que ustedes tienen muy buena pronunciación the only thing is the intonation lo único que yo puedo escuchar es la intonación this one is the one that I was hearing doing 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 haga de cuenta de esa manera de esa manera what are you doing en este caso cuál es la intonación la intonación es llevar la pausa correcta en la palabra que debe de ser is it difficult si es difícil cuando estamos aprendiendo verdad pero siempre es de intentar hacerlo no intentar hacer demasiadas pauses por ejemplo en esta I always go running in the morning I always go running in the morning entonces lo que pueden ir haciendo es dividir su oración en dos secciones verdad cada una dos palabras dos palabras dos o tres palabras verdad juntas las que puedan sonar I always go running in the morning I always go running in the morning de nueva cuenta do you go running every day of the week y así sucesivamente para que se le escuche un poco más natural es importante hacer la intonación como se debe y las pausas naturales como se deben para que no se escuche demasiado pausado verdad es difícil y estamos aprendiendo si yo sé es difícil y estamos todos aprendiendo es cierto pero es importante que lo empiecen a hacer aparte de eso mis felicitaciones porque lo hacen muy bien verdad now questions so far about the pronunciation or the vocabulary in the dialogue preguntas acerca de la pronunciación o el vocabulario en el diálogo sobre la palabra running 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 esa palabra sí sería la pronunciación o el significado no la pronunciación running 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 yo tengo este duda en algunas palabras con respecto al significado más que todo sería la palabra called called ok going going ok always always ok y doing solamente ese es otro bueno este cult es un modal y significaría podrías ya voy Carlos acabo de ver la mano levantada lo siento sería podría o quisiera en este caso dependiendo puede expresar un deseo el de nueva cuenta es un verbo modal así se llama lo van a estudiar en qué módulo creo que en el intermedio lo van a ver no recuerdo si en los módulos en el módulo 13 mira les estaría mintiendo si les digo que sí pero creo que en el intermedio van a ver los modales en esta casa en este caso vamos a ver el compañerito de él que es el modal que es el que último que vamos a ver o en este caso en la sesión número 5 entonces este es un modal para expresar un deseo o algo que quisiera hacer o que podría hacer o que pudo hacer en el pasado dependiendo para qué usted lo esté utilizando aquí nos expresa un deseo literalmente doing es la forma ing para preguntarle a alguien qué estás haciendo entonces la palabra en sí significa haciendo haciendo verdad y toda la oración es qué estás haciendo en este caso veamos always es siempre es siempre es siempre en el caso de going to este going to usted lo puede tomar como el presente continuo en una forma arreglada al futuro pero en realidad es el futuro con going to entonces acá le pregunta vas a ir a mi fiesta el domingo realmente no tiene el significado de yendo porque sería estás yendo a mi fiesta el domingo entonces es cuando nosotros le preguntamos a alguien irás a mi fiesta este domingo verdad o el próximo domingo entonces vas a ir cuando le decimos para nuestro folclor sería y mira y vas a ir a mi fiesta verdad entonces así sería si lo traducimos a nuestro español latino verdad si lo traducimos de la manera adecuada sería irás a mi fiesta el próximo domingo a mi fiesta de cumpleaños el próximo domingo muy bien si se aclaran sus dudas Ariel si muchas gracias ya sabe Carlos y luego voy con Aiza no tengo ninguna duda no tengo ninguna duda creo que se había quedado la mano levantada por eso ah ok ok no no hay problema yo pensé que si era una pregunta y yo no me había fijado gracias Carlos por aclarar Aiza dígame siempre en relación a la oración de James donde dice I wish I could solo tengo la duda entonces digamos sería I wish sería yo deseo y I could sería entonces yo quisiera o sea si se entendería o estoy mal yo con el wish no se podría entender si lo quiere hacer en una traducción es desearía poder correr yo desearía poder ir a correr verdad o salir a correr pero tengo que trabajar entonces bueno ya sabe si en este caso la oración en sí expresa un deseo pero acá el verbo es bueno el modal diría en nuestro español verdad en el latino sería poder o yo quisiera poder ir a correr o yo quisiera salir a correr pero tengo que trabajar verdad entonces en este caso sería de esa manera se entendería así en una traducción si ustedes escuchan me van a decir teacher pero ya dónde está diciendo el quisiera o el pudiera o todo lo demás no siempre en todas las traducciones del español al inglés o del inglés a español se va a ir palabra por palabra es casi imposible en algunas situaciones como esta entonces hay dos tipos de traducción que usted puede hacer o dos tipos de traducción que se hacen en este caso que es una traducción literal y una traducción interpretativa la mayoría de traducciones literales las ocupan verdad con lo que es la cuestión de traducir documentos legales que es necesario que ahí sí se vaya palabra por palabra aplicada tal cual y a veces literalmente el traductor verdad o la persona que traduce no lo puede hacer tal cual porque no hay una palabra al español que simbolice literalmente cada una de los que nosotros tenemos acá el detalle con inglés es que una palabra dependiendo donde vaya ocupada así es su forma de decirlo si por ejemplo el verbo respirar es un verbo que es respirar pero también puede ser un noun dependiendo donde vaya ocupado entonces es ahí donde se cae que una sola cosa es para dos o tres cosas más y tiene un significado de unas cuatro o cinco cosas ya el español en un contexto entonces por esa razón a veces no se les puede dar una traducción así literal palabra por palabra sino que se les hace una interpretación verdad y esa sería la manera y por esa razón si ustedes me escuchan cuando les digo yo quisiera salir a correr pero tengo que trabajar ahí ustedes no me escuchan decir el cult verdad no se escucha por ningún lado ese culto entonces donde está tampoco se escucha el ay verdad donde está porque yo solo digo yo quisiera salir a correr pero tengo que trabajar entonces ahí el ay 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 ya no se escucha entonces pero no se escucha porque yo lo estoy traducido lo estoy interpretando no lo traduzco palabra por palabra verdad entonces de esa manera sería no sé si ahí le aclaro la duda Aisa sí ya me quedó bastante claro gracias bueno está bien preguntas alguien más no questions all right so it's almost time for us to go casi es hora de que nos vayamos I'm going to ask you a quick favor les voy a pedir un favor así rapidito what is the favor if you have any time during your day or at night or before the class read this paragraph si tienen tiempo si tienen tiempo antes de la clase durante el día verdad si usted en el almuerzo tiene un uno sus cinco minutitos diez minutitos lean este párrafo vamos a tener una actividad el día de mañana y vamos a contestar preguntas con respecto a este párrafo le voy a mandar la imagen y le voy a mandar también la paginita de preguntas por si ustedes pueden revisarla no es tarea porque no se dejan tareas acá verdad esto es algo que ustedes si tienen tiempo lo pueden hacer y si no nosotros lo vamos a revisar el día de mañana be prepared to read prepárense algunos para leer verdad I'm going to ask some volunteers no voy a decir verdad usted 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 sino que van a ser voluntarios así que vamos a leer el día de mañana si tienen tiempo verdad leanlo y les voy a mandar la paginita para que le echen un vistazo a lo que es las preguntas si tienen un tiempecito disponible durante la tarde o la mañana o en un momento de receso si lo tienen vamos a continuar y acá verdad tenía tenía algo pero es algo que ya lo vimos y solo necesito que veamos los usos de el presente simple y vamos a ver solamente un uso este día porque ya casi es hora que nos vayamos alguien me puede leer esta slide si es tan amable Isa por favor usos of the simple present of to be the principal use of the simple present is to refers to an action or event that takes place habitually present tense also reference to a present or general state begin whether temporarily permanent or habitual thank you very much Aiza this one is going to be permanent permanent habitual 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 stay being stay being habitually 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 weather 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 right so this one in this first use is telling us right en este en el primer uso nos dice que es para cosas que se hacen de manera habitual para un state of being o para algo que está de manera permanente o temporal verdad en un cuestión en este caso de un act perdóneme tengo alergias I'm sick as well ok lo siento mucho I got allergies right yo lamento mucho yo tengo un par de alertas ahí que no me ha dejado en paz a veces son este caso tenemos oh thank you very much en este caso tenemos una un uso para cosas que pasan de manera habitual verdad como alguien me lo mencionaba ayer rutinas diarias entonces ese es el primer uso del presente simple aquí se me fue del vi pero no es del vi sino que del presente simple nada más así que este sería el primer uso any questions so far preguntas dudas hasta acá porque ya casi nos vamos no no questions ok si no hay preguntas solo voy a preguntar por los que me hicieron falta al momento de pasar la lista y helen esther la tengo por acá helen helen no ok que vine eduardo si estaba acá rolando el liceo bueno los demás si estamos verdad y que vine eduardo yo sé que está aquí y helen era la única que me faltaba a y a iza yo sé que está aquí ha estado participando gracias muy bien esto sería todo de mi parte no sé si hay alguna duda o pregunta o algo más antes de que nos retiremos esta noche una consulta alguna manera de no hay problema de poder practicar la pronunciación porque hay algunas palabras que las vemos en clase pero hay otras que quizás cuando las vamos descubriendo no las sepamos pronunciar entonces tal vez alguna manera de poderlas ir familiarizándose con ellos sí este mi recomendación sería si puede usted e ingresar al navegador y ponga la palabra y búsquela en el diccionario en un diccionario de preferencia el western meriam eso es muy bueno y allí les aparece el icono de la de la bocina no sé si lo han visto el icono de la bocina entonces en ese icono usted le da clic y le va a pronunciar le va a dar la pronunciación de la palabra y más abajo lo que va a hacer es que le va a dar los significados esa sería una manera si en este caso verdad no hay un maestro una persona disponible ustedes lo pueden utilizar de esa manera ok bueno Eric ya sabe dígame hay alguien que está poniendo en el chat también otro 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 website que se llama world references entonces ahí también ustedes lo pueden utilizar dígame Jenny pero siempre con el mismo ejercicio lo coloqué así como usted dio el ejemplo y no me lo acepta no se lo acepta no sé no sé qué problema haga lo siguiente cierre la plataforma vuelva a abrirla y me comenta por medio del chat y si no le funciona definitivamente se lo voy a se lo voy a reportar con soporte técnico gracias bueno ya sabe alguien más dígame Daniela también para lo de la pronunciación hay una app que se llama Duolingo que ayuda un poco ah ok si es una app de self learning entonces es una app autodidáctica si ustedes pueden apoyarse de diferentes cosas verdad les recomiendo que tomen un diccionario o en este caso se vayan a lo que es el buscador y agarren un diccionario virtual y esa manera sería la más adecuada yo les puedo decir que un diccionario en lugar de una aplicación porque a veces las aplicaciones no dan la pronunciación correcta como tampoco los traductores dan la traducción correcta verdad entonces lo que les pueda apoyar lo que ustedes sienten que mejor les funciona eso es lo que hay que hacer verdad en este caso y por cualquier cosa pues siempre estoy a la orden en el chat ¿alguien más? ¿alguna duda? ¿pregunta? ¿comentario? yo solo nada más agregar de lo de la compañera Jenny que a veces en la plataforma quizás no agarran las respuestas porque hemos puesto un espacio de más o algo así y hay que revisar de nuevo porque me pasó eso con esa misma pregunta el día de ayer el día de ayer ok traten de las diferentes maneras porque como les comento si algo les pasa y después de unas 3, 4, 5 veces no funciona con todo lo que hemos hecho repórtenme lo que yo lo reporto a soporte técnico y para que ellos le puedan verificar si hay algo ok ¿alguien más o algo más? ok si no hay nada más que agregar pasen muy buenas noches nos vemos el día de mañana cuídense y no descansen good night bye bye take care bye bye